Tiempo de clausura para dos plateas en la cancha de River Plate. Luego de lo que fuera el superclásico, se trata de las plateas centenario, baja y media, ya lo decíamos en títulos. Esto lo dispuso anoche el Comité de Seguridad en el Fútbol. La medida resuelta por el Comité Integrado, por el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Deportes, la Policía Federal Argentina, el Gobierno de la Ciudad, fueron adoptadas tras los incidentes, recordamos, en el partido con Boca Juniors, según indica el mismo comunicado, que tiene que ver con la suspensión, la clausura es para la platea centenario, y fue porque desde ese sector se arrojaron objetos contundentes y se destruyó el vallado que separaba la salida de la parcialidad visitante. Esta decisión estará vigente, que esa es la pregunta que nos hacemos, ¿hasta cuándo regirá la suspensión? Según extiende el comunicado y aclara, especifica que la medida está vigente hasta que la dirigencia millonaria eleve un proyecto de infraestructura para ese lugar. La platea centenario, media y baja suspendidas, por lo menos, para el partido ante Unión de Santa Fe del próximo sábado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!